a todos los que traen su novia, bienvenidos hoy a Xomangatlán nuevamente en la presencia de tu amigo y servidor Carlos Ortiz en verdad esperamos ser de su completa aceptación estamos iniciando nuestra segunda participación el día de hoy te presento a DJ Dar así es a las y caballeras, estamos iniciando labores y bueno pues hoy queremos saludar a todos los enamorados a toda la banda que trae a su novia, a su chica a aquellos que vinieron, que vinieron a echarles madre que vienen a buscar, a buscar su media naranja esperamos que la encuentren el día de hoy para todos los que están como yo, abandonados para todos los que están como yo, que no tengo mis perros que me ladren hoy me la voy a pasar toda la noche con mi ex toda la noche con mi ex con mi ex-box, porque no tengo mis perros que me ladren en mi ex-box, porque no tengo mis perros que me ladren bueno pues todos y caballeros, vamos a iniciar la organización Subiendo con Don Charlie y así, así, iniciamos hoy vamonos al centro de la pista agarra a las niñas más hermosas traídos al centro de la pista, vamos a bailar bienvenidos, buenas tardes y vamos, vamos, vamos saludando la bandera vamos saludando la bandera los que vinieron a divertirse, vamos a hacerle la pista vamos a bailar hoy es el primer tema de la tarde saludos, saludos, saludos saludos, 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 saludos saludos, 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 saludos saludos, 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 saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos ¡Oh! ¡Sumimos cariños! ¡Ay! Me servido cerveza Me servido cerveza en otra Un segundo para mi bandoleta Llegamos, los mil locos, vikigos Con su torreño ¡Órale! ¡La grantera! ¡Órale los vikigos! La RKS ¡Es mil locos! ¡Es mil locos! ¡Locos! ¡Vamos! ¡Locos! ¡Vamos! ¡Es el carro! ¡Locos! ah 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 o ah 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 Y que rico, oye que rico, no somos de aquí, no somos de allá, somos los vikingos que venimos a apoyar al maravilloso, bichando, carros, jodale. Es difícil porque soy traficante, pero sí vine a apoyarte y sabías hacer charles. Es el famoso Duki, es el Buki, al panel de la organización PNA, PNA que presenta, Llorados Rumináticos. Sonido Super Charly, el consentido de Nicolás Romero.